Hola como están amigos de YouTube, gracias por haber entrado en este video Sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal En este video te voy a enseñar como tu puedes activar las nuevas notificaciones LED En cualquier Android y en cualquier celular No importa el celular que tu tengas Automáticamente estas nuevas notificaciones LED Tu las puedes activar completamente gratis La aplicación que vamos a utilizar en este video te la voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video Para que vayas tu con un solo clic te la descargas gratis en tu móvil El estilo que tu quieras tu lo puedes aquí activar Como puedes ver esto es en la parte de la cámara Si tu teléfono, o sea si tu móvil tiene la cámara directamente en la parte de en medio Esta nueva notificación LED se va a ver bastante buena Tu puedes activar directamente lo que es la notificación LED Claro cuando tu recibas una notificación con la pantalla encendida Y también cuando la pantalla esté apagada en la parte de abajo Tu puedes activar directamente lo que es la notificación LED En la parte de la cámara, cámara Edge O directamente los bordes también tu los puedes activar Tu decides ahí, en el caso mío yo en las dos he puesto la cámara El color tu lo puedes seleccionar el que tu quieras En el caso mío yo he seleccionado este Pero tu puedes seleccionar el que tu quieras Esto no hay ningún problema También si la quieres blanco y negro pues también no hay ningún problema Tu lo puedes activar Los efectos en la parte de arriba los vas a ir viendo Como puedes ver están bastante buenos Esta es una aplicación que está bastante completa Bastante genial En el caso mío en este momento estoy grabando en un Note 8 Es decir que la cámara no la tiene en la parte de en medio Y es por eso que no aparece directamente completa lo que es el círculo Tu puedes activar el efecto que tu quieras Y la velocidad se la puedes dar hasta donde vos quieras El que tu seleccionas directamente Así lo puedes activar Esta nueva notificación LED Está bastante genial Te la voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video Para que tu con un solo clic te la descargues gratis en tu móvil Y la verdad que está bastante bueno Porque tu puedes activar las nuevas notificaciones LED En cualquier celular Completamente gratis Nos vemos en el próximo video Y gracias por haberme acompañado hasta el final de este video Hasta luego